¡Gracias por ver el video! ¡Bravo, Kimberly! ¡Bravo! Ahí tenemos en la pantalla a la primera dama de Guatemala, Patricia Marroquín de Morales, entregando la primera medalla ganada por la delegación nacional en el torneo invitacional mundial de tenis de Olimpiadas Especiales. Esta presea de plata fue obtenida por Kimberly Martínez. Van a ver ustedes de nuevo este video porque es... Ah, bueno, ahí está Kimberly. La tenemos del lado izquierdo de la pantalla juntamente con la primera dama. A ver ustedes, fantástica la posición número dos. Ahí está, la repetición del video cuando le cuelga la medalla de plata en el cuello a Kimberly Martínez, tenis de Olimpiadas Especiales, el torneo invitacional mundial. Y hemos ganado como Guatemala la primera medalla, que en este caso es plata. Ahí tenemos en el podio a Kimberly Martínez. Y la de oro en esta categoría le queda a México, Gallena Ixiei Domínguez. ¡México! 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 ¡Vamos México! ¡Bravo! ¡Gracias!